Buenos días, hoy vamos a conocer la nueva sección dedicada al calendario de precios que nos permite visualizar nuestros precios teniendo en cuenta las combinaciones de habitaciones y planes tarifarios durante todo el año de forma rápida y sencilla. Para acceder a esta nueva opción vamos al menú de Revenue Manager y hacemos clic en Rate Calendar. Seleccionamos la unidad o habitación que deseamos actualizar y el plan tarifario. En la primera casilla podemos visualizar la regla de negocios activa al momento. Como podemos ver al cargar los datos las casillas tienen diversos colores, estos corresponden a los diferentes rangos de precios que pueden ser definidos en la sección de configuración. Para agregar un nuevo rango de precios hacemos clic en el botón verde y se define el precio de inicio. Se le asigna un color y podemos proceder con nuestros cambios. Para modificar los precios de una fecha específica hacemos doble clic en la casilla que deseamos modificar. Como podemos ver es posible hacer cuatro tipos de cambio colocando un nuevo valor, es decir un nuevo precio, variando el precio en más o menos, aplicando una variación en porcentaje o multiplicando. Por ejemplo, si queremos aumentar un 5%, seleccionamos la variación en porcentaje, colocamos 5 y hacemos clic en OK. Una vez hecho, podemos ver que la casilla pasa a tener los bordes redondeados, esto es para que sea más fácil identificar que ha sido modificado. Además, es posible copiar el precio de una casilla para luego pegarlo en uno o más días. Para hacerlo debemos hacer clic en la casilla donde deseamos copiar el precio. Hacemos doble clic, hacemos clic en el botón de copiar y luego seleccionamos los días a modificar, por ejemplo, los fines de semana de diciembre. Hacemos clic nuevamente en nuestro botón de pegar y vemos que el precio se carga automáticamente. Una vez hecho esto, para guardar y enviar los cambios a los canales tenemos dos opciones, hacer clic en el botón gris en el que se enviarán solo los datos modificados y hacer clic en el botón azul para enviar todos los datos visibles en el calendario. En este caso, haremos clic en el botón gris, confirmamos que deseamos enviar los datos y vemos que se abre la pantalla con el elenco de canales actualizados. Si la actualización ha sido exitosa, el círculo será verde. En caso contrario, veremos el color rojo. En este caso, se debe a que el canal está offline. Gracias por su tiempo y para cualquier duda puede abrir un ticket o escribir a info.runcloud.net.